Hola amigos, pues sigo yo aquí, este, batallando con la comida. Les cuento que el día de hoy me sentía muy cansado, muy muy cansado. Toda la mañana estuve batallando. No he tenido dolores de cabeza, pero sí me he sentido bastante, bastante cansado el día de hoy. Al contraste del día de ayer, que sentía mucha energía, el día de hoy sí he estado muy agotado. No siento que he cambiado muchas cosas. En la mañana tomé mi agua con vinagre de manzana y es todo lo que he tomado. En un ratito voy a ya desayunar, pero sí, hoy sí sentía muy cansado, así que vamos a la báscula. Bueno, ahora nos toca ver la báscula, qué tal nos va el día de hoy. 2.65.6 Bueno, pues está valiendo la pena el sacrificio. Este, aquí les dejo las medidas que me dio la báscula. 2.75.6 5.00.6 6.62.6 7.00.8 8.00.9 10.9.6 9. such. 9.00.9 10.10.9